Ya sabéis que yo estoy aquí para cumplir vuestras peticiones y ay, 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 lo que vamos a hacer hoy. ¡Hola mis cielos! Y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Estoy aquí en mi corner favorito, si eres nuevo por aquí me presento, yo me llamo Claudia, pero me conocen más en redes sociales como Chicle de Fresa y soy coleccionista de muñecas Barbie. Oye, voy a hacer esto a partir de ahora todos los días y cada vez que diga lo de muñecas Barbie, sacar una. Bueno, y de otras muchas cosas, pero eso ya es otro tema. Punto número uno, antes de nada, ¿qué me decís de los pestañones que llevo hoy? Bueno, pues os he dejado un vídeo tutorial definitivo para colocaros los pestañones en TikTok. Bueno, como habéis visto en la entrada del vídeo, hoy estamos aquí para toquetear bolas. ¡Como nos gusta, eh! Y nada más y nada menos que cinco bolas de miniverse. Pero estos no son miniaturas sorpresa, estos son comiditas que tú mismo puedes preparar sorpresa. Son todas de comiditas menos esta, donde nos puede venir un objeto decorativo, una pecera, una planta o cosas así. Y de las de comiditas he cogido de varios tipos. En esta nos puede salir algo dulce, como por ejemplo un batido. En esta nos puede salir dulce o salado, como por ejemplo los noodles o fideos chinos. Y en estas dos también cositas dulces como cereales o macarrons. Antes de nada quiero dar las gracias a Poli Juguetes porque son los que me han proporcionado las bolas. Y es donde yo compro siempre todas las miniaturas porque tienen ofertazas siempre. Todos mis bolsos de sorpresa son de ahí, todas mis comiditas de sorpresa son de ahí, todos los mini brands que compro son de Poli. He hecho muchas de estas ahora las tienen en oferta en plan 5-7, o sea tiradas de precio. ¡Corre, corre que se acaban! Antes de empezar, muy importante, si te gusta el contenido que subo por aquí, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Cosa que me ayuda un montón y es gratis. Y no me voy a enrollar más, ahora ya sí que sin más dilatación bien dilatada, vamos a preparar comiditas en miniatura. Bueno, vamos al lío. El problema ahora va a ser escoger cuál abrir primero de las 5 porque la verdad que me apetece en todas un poco, pero quiero hacerlo de manera dinámica. Voy a dejar la de la pecera para el final, eso sí que lo tengo claro porque es la que más ganas tengo de abrir y yo desde pequeñita siempre he hecho que lo que más me gusta lo dejo para el final. Yo creo que vamos a empezar por un plato fuerte, nunca mejor dicho, y vamos a abrir la primera esta, que es como de... Es de dulces pero también te pueden tocar cositas saladas, así que vamos con esta. Bueno, estas al igual que las del otro día, las de mini brands, llevan un cierre de seguridad para evitar robos. Pone todo el rato dinner, 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 así que es que son cenas, ¿no? ¿Qué nivel de inglés tengo? Es que es increíble. Por cierto, esta uña la tengo negra porque ayer estuve enredando con la impresora, me soltó tinta, bueno, la lié parda y no penséis que género me la hago, ¿eh? Vamos a cascar el huevito y espero no liarla mucho como hago siempre. Lo primero de todo, vamos a ver que son estos papeles que nos vienen por aquí, que nunca los leo y luego la lio parda. Lo primero que nos dice es que tenemos que montar la mesa ensamblando estas dos piezas así. Aquí es como que hay que poner una bolita que me imagino que nos saldrá después. Esto creo que es simplemente un mantelito. Y ahora vamos a ir abriendo bolsitas y ver cómo lo preparamos todo. Aquí, aquí tenemos fresas y nata. ¡Ay, mira qué monada, por favor! Las fresitas son súper monis. ¡Ay, vale, vale! Ya me estoy emocionando, me encanta. Me ha salido fresa, o sea, esto es una señal. En la siguiente bolsita tenemos crumble, que es como si fueran, pues, almendras o algo de esto, ¿no? ¡Qué cosa más mona, por favor! ¡Y todo rosita! No como mis dedos resecos y machacados de tanto trabajar. No me lo tengáis en cuenta. Vamos con esta bolsa de aquí. ¡Oh! Es como un portatartas. ¿Puede que lo que vayamos a hacer sea una tarta? ¡Puede que sea una tarta! ¡Ay, qué nervios! Entonces lo voy a poner aquí. Sigo con esta que pone mantener frío, pero obviamente... ¡Uh, bien abierto! Vale, vainilla. Bueno, pues un bote de vainilla, que ahora abriremos y veremos cómo lo ponemos. Voy con este grande. Y aquí tenemos... ¡Ah! Una base de tarta. O sea, me encanta. Tarta esponjosa. Y por aquí... ¡Uh! Vale, esto es lo que había que colocar aquí en la bolita. Tal que así. Y ya tenemos esto así. Luego nos viene una espátula con la que vamos a elaborar nuestra tarta. Y unas pinzas. ¡Estupendo! Aquí nos vienen las instrucciones de todas las cositas que nos pueden salir. Hay un montón de variedad. O sea, estoy flipando en colores. Platos dulces, platos salados. Mirad, nos tiene que quedar así. Una tarta decorada con las fresas, la nata en el centro y el scramble alrededor. Así que nada, manos a la obra. Bueno, deduzco que lo primero que hay que hacer es poner la base de la tarta en el soporte. Esto es muy intuitivo. La colocamos ahí. Lo segundo que tenemos que hacer, lógicamente, es abrir la vainilla. Así. Hay que tener cuidado porque esto se fragua con la luz, pero bueno, es más bien con la luz del sol. He puesto el zoom para que lo veáis mejor. Y ahora, básicamente, lo que tengo que hacer es entafarrar toda la tarta con esta crema de vainilla. ¿Será que el mantel ese era para no mancharlo todo? Pues no lo sé, pero la estoy liando pardísima. Madre mía, no valgo para pastelera yo, ¿eh? Me ha sobrado un montón, pero es que no se lo voy a poner todo. Ahora vamos con lo verdaderamente importante, la decoración. Ya verás para poner esto, madre mía. Pues nada, chica, yo lo voy a echar así. Bueno, oye, ni tan mal. Ahora vamos a poner los toppings. Cojo las pinzitas. Lo primero que voy a colocar es la nata en el centro. Y ahora, las fresitas. Y chica. ¡Oye, qué moni! Bueno, voy a colocar unos poquitos más de scrambles. Ahora que tengo las pinzas para rellenar huecos, yo os enseño el resultado final. ¿Qué os parece esta maravilla de tarta? ¿Cómo me ha quedado? Yo estoy flipando, ¿eh? O sea, ¿podría ser yo la pastelera de las muñecas? Yo creo que absolutamente sí. Voy con la segunda y hoy voy a escoger una de las chiquititas. Porque no voy a abrir todas las grandes primero y dejar las pequeñas para el final, lógicamente. Y voy a escoger esta por el mero hecho de que trae macarons y vamos a confiar en que nos salgan los macarons. Precinto antirrobo. Cascamos el huevo. Estoy intentando ir con un poco más de gracia y salero porque si no se nos va a hacer interminable el vídeo. Hay cosas que sí se ven y otras que son como surprise. ¡Chocolate con churros, por favor! Ojalá que fuese el chocolate con churros. Oye, puede ser, ¿eh? Porque los paquetitos... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Venga, confiemos en que sea el chocolate con churros. Voy a abrir primero esto. Esto es blandito. Vale, entonces ya no va a ser chocolate con churros. Como palomitas dulces. Entonces va a ser este, el que viene en el packaging de la otra bolita. Esto de aquí. Bueno, no está mal. Por lo menos tiene cosas cosas. En esta otra viene un cuenquito. Aquí un botecito de decoración, de sprinkles. En esta que pone mantener frío. Un bote de glasé con pitorro para decorar. Cuchara. Pinzas otra vez. Y otro pitorro. Este pitorro ya sabéis que es para poner aquí y cerrar así la bolita. He dicho y cerrar así la bolita. Es súper fácil. Solo hay que echarlo todo. Luego el glasé, remover y ya estaría. Mucho más fácil que la tarta. Yo creo que aquí la voy a liar menos. Estoy intentando. Vale, ya está. Abrir el botecito de glasé. Le vamos a poner el pitorrito. Vamos a echarlo todo aquí. ¡Eh! Mira qué chuli. Ahora voy a abrir la bolsa de... No sé, parecen palomitas o no sé lo que es esto. Viene muy cerrado. Introducimos todas las supuestas palomitas. Bueno, espera. Voy a dejar unas pocas ahí. E ir removiendo esta mezcla. Vamos a echar más. Añado más cositas de estas. Remuevo más. El caso es que se quede todo bien pegado para a la hora de secarse, pues que se nos aguante. Abrimos el botecito de sprinkles y adornamos así. ¡Ay! ¡Qué monis! Tampoco hace falta echarlos todos, como digo. Dios, es chulísimo. Me encanta. Pues ya estaría el segundo y vamos con el tercero. Y ahora voy a escoger esta, porque voy a ir así como en plan, antes abrimos la pequeña, ahora está grande. Y ya os digo que mi plato fuerte lo voy a dejar para el final. Tengo que decir que estas bolas son difíciles de abrir, pero son más fáciles de abrir que las de minibrands de miniaturas. Voy bastante fluida. Bueno, vamos a cascar el huevo frito. Ay, trae como una protección extra. ¿Por qué será esto? Vale, ya está. Ahora sí, cascamos el huevete. Ascamos el huevete. Bueno, ya tengo aquí preparadas todas las bolsitas, todo lo que contenía la bola. Esto ya nos lo sabemos de la otra, que hay que montar la mesa. Tenemos como un mantelito individual para poner en la mesa. Y vamos a ir abriendo bolsitas. Voy a empezar con esta. Oh, una bandejita. Después la pongo también ahí. Vamos con la siguiente bolsita. ¡Uy! ¡Oh! Son raspberries. Raspberries. Tengo apuntador hoy. Bueno, pues arándanos. Voy a comer. ¡No! Abrimos esta por aquí. Si queréis que recree la receta en la vida real. Bueno, ya lo habéis oído. Que si queréis que recree la receta en la vida real, dadle like. ¡Ay! Son tostaditas. En este caso, no como en las mini brands, al abrir la cajita, sí que salen las tostaditas de dentro. ¡Qué monada, por favor! Vamos a ir poniéndolo aquí. Me encanta. Y me encanta la cajita. Siguiente. ¡Uf! Aquí nos viene sirope con pitorro como el de la otra bolita. Nos vendrá otra fruta. Esto es como... ¿qué? Chocolate. ¡Plátano! No, ¿qué es esto? ¿Será plátano? Es que no tiene como las míticas motitas del plátano. Pero sí, sí, creo que es plátano. El tenedorcito para comérnoslo todo. Y bueno, luego nos trae como siempre las pinzitas para que podamos colocar todos los elementos en nuestro plato de desayuno. Y esto va a ser muy fácil de hacer porque es simplemente echar por encima, pegar las tostadas entre sí y decorarlas con los toppings. Así que vamos allá. Lo primero, voy a abrir el sirope. Le colocamos el pitorro en cuestión. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a echar un poquito por aquí. ¡Ay, qué chulo es! Parece miel. Aunque bueno, esto luego no le va a dar el sol. Así que no sé si lo estoy haciendo bien. Bueno, voy a ponerlas así. Voy a echar todo el siropazo por encima. Y lo voy a mover así un poquito. Un poquito más de sirope, que nunca viene mal. Ahora voy a poner los raspberries. Y para estos voy a utilizar las pinzitas. Y voy a ir echando así, de uno en uno. Vale, ya no voy a poner más arándanos porque no quiero cubrirlo todo de arándanos. Colocamos un poquito de plátano o lo que quiera que sea esto. Tampoco voy a poner más plátano porque no quiero que se tapen las tostadas. Cuando sea de día, a lo mejor pongo un poco más de sirope para que quede como arrollado y lo pongo al sol. Pero bueno, de momento hasta mañana se tiene que quedar así. Vamos con la siguiente. Pues nos quedan dos. Vamos a mantener toda la intriga hasta el final, ¿eh? Soy así de mala. Así que vamos a abrir esta chiquitilla a ver qué pasa por aquí. Mirad, aquí pone café, café, café. Cascamos el huevito. Ya tenemos todo. Voy a empezar con esta de color rojo que me llamaba más la atención. ¡No! ¡No! ¿Son churros? ¡Son churros! ¡Ah! ¡Son los churros! No, 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 no puede ser. A ver, a ver. No, no son los churros. ¿Qué es esto? ¿Sprinkles? ¿Sprinkles de colores? ¿Chocolate? ¿Chocolate? Una bandeja y una taza. Vale, sí que son los churros. ¿Pero son como los churros reinventados o qué es esto? Una cuchara, la pinza y el pitorro. Pero escúchame, a mí no me hagas el lío con los churros. Los churros son lo que son y punto, ¿eh? ¿Alguien me puede explicar qué narices es birthday churros? Esto no existe. Esto es una aberración a los churros españoles. Pero bueno, mira, churros rosa. La verdad que ni he hecho aposta. Pues nada, es muy sencillo. Bueno, son súper realistas. Es que parecen churros de verdad con el azuquita y todo. Es brutal. Vamos a abrir el chocolate rosa. ¡Ah! Este no traía protección. ¡Casi la lío! Y es que es muy sencillo. Es cuestión de ir mojando el churro y apoyándolo ahí. Ahora hay que echarles sprinkles por encima. Luego cuando seque ya lo vacío para que se caigan las que no están pegadas. Y aquí es cuestión de ir echando chocolate de fresa. Supuesto chocolate de fresa. Voy a poner la cuchara ahí y la tacita ahí. Lo dejo en el sol y vamos con la siguiente bola. Y por fin vamos con lo que llevamos todo el vídeo esperando. No sabéis las ganas que tengo de abrir esto. Espero no llevarme una decepción total con lo que me encuentre aquí dentro. Me encanta. Este pone lifestyle, lifestyle, lifestyle. Me encanta cómo es la bola en sí. Esta no es para huevo frito. ¡Madre! ¡Cuántas cosas! Bueno, nos encontramos con esto. Vienen dos cosas. Bueno, tres que no sabemos lo que son. Así que las voy a abrir. No tengo ni idea de lo que puede ser esto. ¡Kendle! ¡Es para hacer velas! Porque es como la mecha de la vela, ¿no? Un platito muy mono. Muy aesthetic. Y en esta cajita misteriosa... ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué cosa más mona, por favor! Es como si fuese, pues eso, para hacer candles. ¡Ay! Son preciosas. Me encantan. Y rosa. Pero, por favor, ¿me podéis explicar por qué me sale todo rosa? Es como si estuviera hecho para mí especialmente. Bueno, aquí viene todo lo que nos puede salir. Un montón de peceras, un montón de cactus. Y os digo que las velas de mis fabs, ¿eh? Hay muchas velas, pero es que me han salido las rosa. Bueno, como siempre aquí nos trae la manera de hacerlo. Venga, manos a la obra. Lo primero, vamos a abrir la cera de las velas. Ponemos el pitorro. Vamos a abrir las mechas. Bueno, son totales. Luego, lo que he pensado que voy a hacer es poner un poquito... para que quede pegada en el fondo. Tengo que decir que la cera viene como un poquito dura. Me va a costar sacarlo de ahí, pero bueno, vamos a intentarlo. Está como poco fluido. Toma ya, y que vaya bajando solo. Pues ya tenemos aquí todas las chuladitas que hemos estado haciendo con las bolitas de mini birds en miniatura. Y ahora os quiero enseñar cómo quedan estas cosas puestas en una Barbie. O sea, para que veáis si el tamaño se corresponde o no con la medida de Barbie. Bueno, empiezo con la bandeja de tostadas que, como veis, le queda exactamente a su tamaño. Ya está lista para desayunar y creo que es súper, súper money. Este bol, que a nadie le quedó muy claro de qué era, también le va perfecto. No sabemos si son palomitas dulces o qué, pero oye, a Barbie le sirve. Vamos a ver qué tal la bandeja con los churros. Y ya veis que perfecto también. La taza es el tamaño idóneo para nuestras muñecas. Estoy encantada de que me hayan salido churros y encima gozas. Creo que también estamos preparadas para celebrar nuestro cumpleaños con esta tarta de tamaño idóneo para nuestras dolls. Oye, es que la tarta parece de verdad, apetece comértela, ¿eh? Y por último, prendamos unas candles rosas que también son del tamaño perfecto. Por cierto, se me olvidó cortar el pitorrito, tengo que hacerlo. Pero ya veis que parece hecho especialmente para ella. Ya está, me he divertido un montón, me ha encantado. Espero que a vosotros tanto como a mí. Ya sabéis que tenemos pendiente que os enseñe todas las miniaturas que tengo hasta ahora. Pero sobre todo, quiero que me dejéis en comentarios sugerencias, peticiones, ideas para vídeos que queráis ver por aquí. Porque yo prefiero hacer lo que vosotros queráis, lo que verdaderamente os haga ilusión, antes que hacer una cosa que a lo mejor no os interese y que yo piense que os va a interesar. Nada más, nos vemos por aquí el miércoles. Os quiero, os adoro. Gracias por verme, por quererme, por apoyarme como yo lo hago con vosotros. Y un besito súper enorme. Que os súper mega archi amo. Mua! Mua! I'm a Barbie girl In the Barbie world Life is plastic It's fantastic You can brush my hair Unfills me everywhere Imagination Love is your creation Come on party, let's go party I'm a Barbie girl In the Barbie world Life is plastic In the Barbie world You can brush my hair